Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo quitar los segundos del reloj que tenemos en la pendeja del sistema, como yo lo tengo ahora. Según Microsoft, ayuda a ahorrar energía, yo no lo creo, pero bueno. Si lo quiere cambiar por personalización o por cualquier motivo, vaya al logo de Windows, pulse con el botón derecho del ratón o pulsación prolongada en pantalla. Luego entra a configuración, ya con el clic quiero del ratón, vamos a personalización, luego a barra de tareas, entramos a comportamiento de la barra de tareas, hacemos clic. Y aquí tenemos la casilla que nos permite quitar o poner los segundos en el reloj de la bandeja del sistema.